Sí, no, no, bueno, sí, me dijo, se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado que yo no vive en la familia, bueno, espera, pero como un mes antes, como un mes antes, no, 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 entonces, este, y después, bueno, el accidente que fue en el Ministerio, sí, que fue un accidente.